André, el que esté Menés en el América, un paisano tuyo, ¿hace que este partido del sábado sea especial para ti? No tanto. Estoy feliz de la llegada de Jeremia a el América. Hablé un poco con él. Me preguntó muchas cosas sobre el país, sobre la ciudad. No soy un experto de México City, pero sé que estamos en un hermoso país y que yo voy a disfrutar poder jugar en la Liga MX. André, ha llamado mucho la atención, sobre todo a los medios, esta rotación que se ha venido observando en el equipo en este torneo. ¿Qué opinas de esta rotación? ¿Te sientes cómodo de esta manera, sobre todo en la delantera? Bueno, cada jugador quiere jugar todos los partidos, ¿verdad? Pero hay un entrenador y hay que respetar eso. Entonces, Tuca hace sus cambios, elige el jugador que quiera y nosotros tenemos que aceptar ya. Yo tengo 32 años, me queda poco tiempo y claro que quiero jugar todos los partidos, pero cuando el entrenador elige a un otro jugador, hay que aceptar y yo lo acepto. Se nota buena química con Eduardo Vargas, un jugador chileno. ¿Crees que te entiendas mejor de cómo lo hacías con Sobis? Son jugadores diferentes, distintos. Yo creo que Edu es más goleador. Rafa, bueno, tienen calidades distintas, pero son dos grandes jugadores. Me gustó mucho jugar con Rafa, muy buen amigo mío y la verdad que Edu es la misma cosa. Los dos me encantan, entonces la química es igual con los dos, la verdad. ¿Cuánto puede pesar la ausencia de un Javier Aquino ahora que él está lesionado? Javier es un jugador muy importante para nosotros, para nuestro esquema. Él recorre toda la banda, va a defender, ayuda mucho, encara, centra. Entonces, pero tenemos un plantel, para mí tenemos un plantel increíble. Entonces, podemos meter otro jugador con características distintas, pero efectivo también. Entonces, va a pesar, cierto que va a pesar, pero tenemos un jugador para reemplazar a Javier. ¿Qué opinas de la América? Un equipo que de cierta manera ya hay una rivalidad con Tigres, tanto en liguillas como en liga. Es siempre difícil jugar contra América. Este es un gran equipo, hay que decir la verdad. Pero nosotros sabemos manejar muy bien los partidos importantes. Entonces, creo que va a ser un partido muy interesante y tenemos que sacar los tres puntos porque tenemos una serie en casa, la tenemos que seguir así. Pero también los partidos de visitantes de esta temporada no fueron buenos, entonces tenemos que hacer todo para ganar todos los partidos en casa. ¿A qué crees que se deba esto, de que se ha batallado un poco más de visitante? La verdad, no sé, es el inicio de temporada, cinco juegos. Llegamos de vacaciones, no son excusas, pero llegamos de vacaciones físico, 16 días de vacaciones después de salir campeón. Físicamente no estábamos al top, hay que decir las cosas. Yo creo que en Puebla y en Querétaro y en Pumas. A mí, en mi cuenta personal, me afecta un chingo la altura. Pero yo creo que no solamente a mí, pero a todo el equipo. Entonces, sabemos que son partidos difíciles, pero hay que dar siempre el mejor de nosotros. A veces sí, salen las cosas y a veces no. Así es, pero tenemos que mejorar mucho en ese aspecto. Por último, febrero está lleno de partidos por la doble competencia que se viene. ¿Cómo sientes al equipo en lo físico, en lo mental, en lo futbolístico para enfrentar lo que viene en este mes de febrero? Ya lo enfrentamos varias veces. Llegamos dos veces a la final de CONCAC Champions. Y también el año pasado llegamos a la final del campeonato. Entonces, yo creo que ese equipo está hecho para hacer grandes cosas y más cuando hay partidos seguidos. Estamos más enfocados y yo creo que todo va a servir bien, la verdad. Muchas gracias, Andrea.